Juana Mendoza es la nueva víctima de intento de feminicidio y su estado es realmente crítico, pues tiene casi el 80% de su cuerpo quemado. Liliana Mendoza es hermana de la víctima y de acuerdo a la hipótesis que maneja la policía, su expareja Sneider Estela Terrones de 22 años, quien ya fue capturado por la policía, sería el presunto autor del ataque. Estudio de Baños del Inca, por el puente de La Molina, en compañía de sus manos. Hay dos testigos presenciales que refieren que esta persona es la que arrojó el combustible a esta señora Juana Mendoza Alba, y el móvil sería en el sentido que este señor es conviviente de la hermana Liliana Mendoza Alba, de 23 años de edad, y que con la señora Liliana se habría separado desde el mes de marzo, y producto como se ha separado en el mes de abril, el mes de mayo ha venido amenazándolo, inclusive le ha agredido, y le ha amenazado en el sentido que le ha dicho, te voy a dar donde más te duele. Entonces estamos haciendo todas las diligencias del caso, estamos haciendo todas las diligencias del caso para que así pueda, se pueda, como se llama la justicia, todo el peso de la ley que corresponda, de acuerdo a ellos. Hay dos testigos que se indican a Sneider Terrones como el responsable de arrojar el combustible a Mendoza, se presume que se trataría de una venganza, ya que la hermana de la víctima contó a las autoridades que su expareja la maltrataba constantemente y cuando ella decidió dar por terminada la relación, la amenazó diciéndole que le iba a dar donde más le duele. Según un medio local de Cajamarca, Sneider Terrones no es un desconocido por la policía, pues ya tendría un historial delictivo. Anteriormente fue detenido por tráfico ilícito de drogas y pertenecer a una banda criminal, sin embargo fue dejado en libertad por la fiscalía. Según el medio, los registros de intervenciones de la policía detallan que en diciembre del 2017 fue capturado cuando distribuía droga en la zona conocida como Puente Moyococha, ubicada en la parte baja de Cajamarca. Asimismo, en enero del 2018 nuevamente fue detenido y acusado de pertenecer a los sicarios de Cajamarca, pese a sus antecedentes fue puesto en libertad. Los familiares de Juanita Mendoza piden que no quede impune este indignante hecho y la máxima pena para este sujeto. Vigimos delante de la justicia, si no hacen la ley de la justicia, nosotros haremos la ley de la justicia con nuestras manos, lo quemaremos así, vivo, 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 así, vivo, así. Si yo quiero que hagan justicia, hagan justicia como en su sitio, no es justo que lo van a dejar libre, yo quiero que lo bajen urgentemente para abajo, que se pueda ir de ese delincuente, no quiero que lo suelten, yo quiero que lo lleven para abajo urgentemente, ese vago, ese delincuente. El ministro de justicia, Salvador Heresi, dijo que se ha puesto a Sneijder Terrones a disposición del Ministerio Público y ante la flagrancia del hecho, desde el sector de justicia será trasladado a un penal de alta seguridad con todos los rigores que corresponde. Asimismo indicó que la condena que recibiría este nuevo agresor sería no menor a 35 años.